qué onda gente de youtube aquí copión bienvenidos a otra vez a este vídeo bueno otra vez no más bienvenidos otra vez a este mapa que literalmente ya lo había jugado ya lo había subido al canal pero tuve quiero subirlo otra vez pues sabes con mayor calidad por el hecho que tenía los bordes negros y a ver otra vez tan magnífica cinemática esta vez con los gráficos al máximo y procurando que no tenga bueno que no sea tan oscuro como el dios anterior parte que se veía oscuro se veía mal no estaba así no se podía ver a 720 y tenía los bordes negros así que y aparte del audio casi no se me escuchaba al parecer no voy a tener que poner música de fondo así como el soundtrack de halo 2 o algo así y pues eso ya tocaba jugarlo en hd y ahí se supone que vengo yo ah ya extrañaba esto esas ocasiones en las que me creo que puedo llevar doble arma pero no es que y lo sé aquí no se puede ok como dije antes no lo podía ver en hd y ahora pues a quienes puedo matar desde aquí no ya empezaron la madre la madre ni A ver, mato a los Grons En teoría ya no debe tener escudos, así que sería fácil matarlo ya con la cabeza Ok Hay dos brutos Por favor que alguien me explique qué pasó O sea, salió volando Por sus pinches huevos O sea, qué Eso no valió Por el hecho de que no, no sé cómo pasó eso De repente nada se pegó con la piedra De repente empezó a saltar y salió volando Antes no tenía un rayo láser El problema es en saber dónde cayó Ahí está, y ahí se ve el cuerpo Ahí mero Cómo pasó No lo sé Quiero que se repita Por favor Ahí está ahogada Si le llegó Sí Joder Estoy atento al puntito blanco que se puso cuando le empecé a cambiar colores al HUD Estoy apuntando al puntito blanco Y ni siquiera le doy Y ni siquiera le doy Aquí está Aquí hay algo Pistolito de plasma No No necesito pistolita de plasma Necesito cargas de la carabina Ok, agarro esto Me concentro a los drones Mato a este Dije mato a este Mato a este Ya Lo malo es que aquí tiene ralentizado cuando Cuando se cae Hace una animación Y pues ahí me tiene agarrado hasta que se levante Ok, ok Todo va muy bien Y la razón por la que lo subo Es de que también el link ya estaba totalmente eliminado Por el hecho de que ahí ya salía Que el archivo ya no estaba Estaba en 4share Y el creador Pues simplemente No sé qué le pasó Simplemente desaparece su canal Y pues ahora aquí lo tenemos De vuelta Y sí Va a estar el link en la descripción del video Los dos nuevos links Uno que yo voy a poner Por el hecho de que Por si vuelva a pasar lo mismo Por si vuelva a pasar lo mismo Y otra por si Bueno, y el otro Porque es el Salvado O sea, el El de Anthrax A ver que me Recupere Tarro esto Y como es que supe Que el link de este De Covenant Rebellion Estaba salvado Porque alguien me dijo Que Anthrax Tenía el link Por Medifare Y el original es 4share Y pues Ahí nada Me lo pasó Ya nada más Ahí lo volví a poner En la descripción del video Pero dije Pues el video Pues no está tan De buena calidad Que digamos Era como cuando Ocupaba la compu Con el Halo Minus Gráficos O sea Así de De viejo Es el video Y pues nada Nada se me ocurrió Pues ya que Se ha salvado el link Y ya tengo de nuevo El mapa ¿Por qué Radios No volverlo a jugar A subir Pero esta vez En una buena calidad Y ahí boom Estoy haciendo esto En este instante Ya y si puede ser Una vez También déjame avisarles Que ya el canal Secundario Ya está Ya está inaugurado Por así decirlo Por el hecho De que ya Ya incluso Ya incluso Ya hay un video De bienvenida Al canal secundario Y eso Como dije Este canal Está hecho Para Halo C Nada más Este es el principal Puro Halo C Y nada El canal secundario Va a ser Para múltiples juegos No sé El Ark O bueno Múltiples juegos O incluso Juegos Con invitados Obviamente El punto es Encontrar un juego En el que Connor y yo Podamos Podamos estar Los dos juntos Como siempre El Connor es el invitado Del canal Siempre Es el invitado Preferido Pues ya Ya tocaba Subir un poco Más de contenido Nuevo Pero dije Como este canal Ya está dedicado A Halo Pues así que dije Vamos a comenzar Un nuevo canal En el que ya Pueda comenzar Todo desde cero Y pues ya Me están viendo aquí Ok Ahí sé que me maté Un Jackal Bueno Al parecer Si me disparan Demasiado Como que me queda Ahí un Stop O algo así No sé que me detiene Por favor Que tengan Ahí está Justo lo que estaba buscando Ok Carabina Y ahí el joneador Me sobran balas O sea Estoy de sobra ahorita Y eso ya es para el otro gron Lo malo es que el Brute Necesita Básicamente Como dos cargadores Por el hecho de que Se aguanta más Incluso que los élites Aunque no me acuerdo Si es Aquí Donde salen Los hunters Ah sí Sí tiene que ser Porque En sí Es carto Correful Y silencioso Solo que con el inquisidor El único que cambia Joder O sea En todo esto Me estoy haciendo daño Yo solito Carbol Ok Con un disparo Ya se supone que debía bastar Para poder matar al hunter Pero al parecer no Está en contra de la lógica Este hunter Ok Yo puedo seguir así Todo el día Ya te estás muriendo Ya te moriste Sí Ya Muchas gracias Te vino de perlas Se me olvidó Que me los gasté ¿Es en serio? Ok Ya se me está acabando Todo Todo tipo de arma Ahí está Tenemos ya El jackal libre Y estoy a tiro Como para morirme O sea No Y para colmo Aquí no hay Como se dice Aquí no hay botiquín Como para decir Que en alguna parte Me vaya a curar O sea No hay botiquín En toda la misión Lo que recuerdo Así que En este momento Estoy Me muero muchas veces A lo largo De acabar la misión O Simplemente No Simplemente Ya me morí Ahí está Ahí está A ver Nada más me tengo que pasar Paso por aquí Debería cambiar La carabina Te maté Ok Ya vi Como estás Posicionado Te tengo aquí Ok Y ahora Los dos brutes Va a estar Algo sencillo El otro Me va a estar Viendo Todo lo malo Sabía que me iba a ver De hecho Se me estaba Haciendo raro Que no Estoy aquí Porque no me veía Ahí está Uy De hecho Ya está Me refleje Granadas Ya estoy aquí De armas A ver Me recojo esto Esto Y me voy Ok Ok Boom Lo que me sobraba De la carabina Anterior Y luego Ok Ok Eso fue un poco Más sencillo Ah Es en serio Aquí está Quién sabe Por qué La El arma Estaba Disparando Desde arriba Bueno Supongo Que tiene Que ser Beatpet Que estaba Que es muy alto Pues me cambio La carabina Es la única Que tiene Menos Menos Balas Y agarro Esto Ok Voy rápido Ah Ahora que me acuerdo Aquí hay carabina Aquí hay Verga Aquí es donde Está la carabina Aquí No No me conviene No me conviene Aquí Aquí ahora Pistola De plasma Y yo me acuerdo Bien Y Híjole Es que la carabina Es ahorita La más útil Ah Se cayó Casi L'atropello Ah Mira El Que no pude Matar Ahí está A ver Cuántas balas Tiene Bueno Incluso Más Que Si hubiese Agarrado La otra No hubiese Tenido Más balas Pero No Tuve Que Dejarla Mi duda ¿Puedo Meterlo Hasta Hasta Allá ¿O Hay algo Que me Detiene Aquí No No hay Nada Que me Detenga No Cabe Por La Puerta ¿O Si Esa Si cabe De lo Que es Ser Ingenioso De lo Que es Ser Totalmente Ingenioso ¿Ves? Otra vez Volvió A pasar ¿De dónde Quedó El Brute Yo No Sé Y Si Quería Que Volviera A Pasar Pero No Sé Cómo Pasó Ah Ah Ahí está Pues No va a durar Mucho ¿Por qué Vi Que le Explotaron Los Pies Usted Sé Así Me Gusta Esta cosa Pega Golpes Que Mata Da Uno Y no me Refiero a Disparar Sino A Golpear Ok Como dije Estoy A tiro Ahí está Ahí quedó Uno No Shit Ah bueno Mínimo No me dejaron Tan lejos Como La última Vez Ahí está No estoy demorando Mucho La verdad Ahí está Checkpoint Checkpoint Check Checkpoint Así derrapando O sea ya me esperaban Ok Es aquí Aunque no tengo No entiendo el sentido De agarrar el camuflaje Si Todas formas Me van a estar viendo Ven Ahorita van a ver Cómo me van a ver Me van a ver Eh Qué raro No me ven O sea Si estoy agachado No me ven What is your fucking logic A ver Estoy parado Me ven Me ven Aunque tenga la invisibilidad Puesta Que ya no tengo invisibilidad Es que aquí lo malo Es de que No me ven Joder A ver A ver A ver A ver Agar 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 Esto Ahí está Y aquí no No debía haber un Sobre escudos Estoy seguro Estoy seguro que si Había sobre escudos No sé por qué Entonces No sé por qué Se me vino a la mente Que había sobre escudos Ok Y ahora se supone Que me van a estar esperando Lo malo es Estas cinemáticas Forzosas Lo único malo De hecho Ok De hecho Así ya No lo paso rápido Ese bron Lo dejé Lo dejo vivir Es que lo malo Es que A ver Que se me recarguen Los escudos Porque Estoy a tiro Y no me apetece Morir ahorita En este momento Me escasean Las armas Joder Vamos por aquí Líder muerto Tiene que huir Ah Oye cuando desafía La lógica Aquí ya se puso Medio interesante Ok Ok Aquí tenemos esto Matamos a este Y ya estando aquí Supongo que Vamos a tener Que acabar la misión A ver Ah Había un bruto Esperándome Como dije No me apetece Estar muriendo Entonces quería ver Si me lo podía pasar Así sin Llamar la atención Bueno Realmente llamando la atención Pero Que no me hagan mucho Daño A ver Por aquí dejé mi ghost Desapareció De una manera u otra De todas formas Voy a estar acabando Esta misión De una forma u otra Quieras o no Mínimo no me esperaba Hay un Joder Bueno Mínimo no me esperaba Uno de martillo Un cacique Son tan castrosos Que Hubiese preferido El cacique Perfecto Si 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 Ya Ya acabé la misión Literalmente Y mi ghost Desapareció Me paso así Y sencillo Ok De repente Me paso ese pequeño bug En el que no puedo Hacer zoom Y aquí es donde Acaba la misión Y acaba el video Y la verdad Esta es de mis Misiones favoritas Y sobre todo Por esa explosión Extraorbitantemente Enorme Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Ah y posiblemente En el canal secundario Si es que Llegan a pasarse por ahí Así que Adiós Adiós